Y para ello contamos con cuatro expertos que nos van a hacer una brevísima presentación de sus áreas de conocimiento, de sus capacidades, de los avances que ellos conocen y después vamos a abrir un debate en el que yo les invito a todos a que participen y que les pregunten a ellos directamente todas aquellas dudas, preguntas, curiosidades que puedan tener acerca del Alzheimer, de los métodos de diagnóstico, de los avances, de las terapias y de cómo afrontar. Para nosotros, desde el Instituto de Biología, Policía y Celular, estamos cada vez más orgullosos de ver la aceptación que tiene esta jornada de Ciencia con Tapas, jornada que estamos ahora alternando. Hacemos un mes en Alicante, aquí en esta cafetería, al lado del ENAT, y hoy y al mes siguiente lo hacemos en Elche, dentro del Palacio de Congresos de la ciudad de Elche. Y hoy, como digo, y no quiero quitar más tiempo a nuestros invitados, abordamos un tema que, como es el Alzheimer, que pensamos que es un tema actual, es un reto de la sociedad en estos momentos, el buscar terapias, el conocer exactamente cómo se produce y por qué se produce el Alzheimer, el buscar, como digo, remedios terapéuticos para el mismo, para aumentar la calidad de vida de los pacientes y, si pudiera ser, incluso para poder llegar a algún tipo de curación. Todavía no es posible, pero obviamente hay muchos avances y hoy vamos a tener un primer contacto con los mismos a través de los expertos, como decía, que tengo aquí. Y sin más dilación, y agradeciéndoles a todos su presencia hoy, le paso la palabra al profesor Javier Sáez para que nos introduzca brevemente dentro de la temática en la que les está. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la amable presentación y, sobre todo, por haber sido invitado a estas jornadas. Concido con mi colega acerca de que la comunidad universitaria tenemos no solamente la obligación, sino yo diría también que la necesidad de aprovechar la oportunidad de acercarnos a la sociedad, puesto que, al fin y al cabo, siempre nos quejamos en lo mal que está financiada la investigación, pero la investigación está financiada a través del esfuerzo de toda la sociedad y debemos, por lo tanto, abiertamente de comunicar nuestros avances a toda la sociedad. Sin embargo, les tengo que advertir que yo soy un investigador básico, esa gente que trabaja con proteínas de nombres impronunciables y que no tiene contacto con los pacientes. Entonces, lo que he intentado, sabiendo el público que íbamos a tener, es hacer una presentación muy breve con diapositivas y, de cualquier manera, intentar utilizar un lenguaje muy coloquial para que ustedes no se pierdan. Si alguna persona tiene mayor conocimiento, pues siempre con la guía de lo que estoy exponiendo, pues luego en el turno de preguntas me puede preguntar alguna cosa con mayor calado científico, llamémoslo así. Lo primero que quería comentar es que, indudablemente, todos conocemos cuál es la problemática de la demencia de Alzheimer porque es la demencia senil con diferencia más abundante. Estadísticamente, desde luego, hay una gran diferencia entre la demencia de Alzheimer y cualquier otro tipo de demencia. Entonces, es relativamente fácil diacosticar Alzheimer en términos estadísticos, incluso por un médico de familia, puesto que a lo mejor con una probabilidad un 80%, va a ser Alzheimer. Pero es simplemente porque, como digo, es la más abundante. Pero realmente, si no es un médico especialista, un neurólogo, no puede tener la certeza de que en las primeras etapas es Alzheimer. Y sin esa certeza no se puede establecer lo que es un tratamiento adecuado. Desgraciadamente, y de eso quiero hablar, ahora mismo el diagnóstico, el único diagnóstico que se sigue en las primeras etapas donde la sintomatología es más suave para saber si es Alzheimer o no es Alzheimer, reside únicamente aquí en España en el diagnóstico clínico del propio neurólogo. En otros países hay ensayos en los cuales se están analizando proteínas del líquido cefalorraquídeo, con una producción muy semejante a cuando una chica va a dar a luz y se le pone una epidural, se le pincha la columna vertebral un poquito más arriba, se le extraen proteínas y se analizan para intentar pronosticar si realmente en esas etapas tempranas si es Alzheimer o no. Y estamos investigando activamente para que eso pueda dar unos biomarcadores que sean validados y que sean consensuados y por lo tanto utilizables en la clínica. Pero hoy por hoy el diagnóstico, insisto, es un diagnóstico difícil porque prácticamente es un diagnóstico por exclusión. Es decir, lo que se mira es, bueno, esta persona tiene un tipo de patología en la cual tiene pérdida repetida de memoria, pero puede ser algo que no es Alzheimer. Puede ser cualquiera de estas otras patologías que ven ustedes aquí, aunque el nombre esté en inglés, simplemente viendo un listado se da una cuenta de que pueden ser otros desórdenes y el tratamiento farmacológico va a ser completamente distinto. Por lo tanto la certeza de la diagnóstica es muy importante. Y en la diapositiva anterior venía la foto de una señora con carita de no estar muy bien y fue el primer caso que se describió por parte de Alois Alzheimer hace 110 años. Y cómo se hace 110 años que conocemos la enfermedad, nos enfrentamos a la sociedad, la gente que investigamos diciendo todavía no tenemos una cura. Porque hasta hace prácticamente 25 años no entendíamos muy bien cómo funcionaba la patología. Hace ya 110 años se describió una serie de depósitos dentro del cerebro de unas proteínas que indudablemente no debían de estar ahí, funcionaban mal. Los depósitos más comunes, que si alguien está asociado a la patología o la cercanía de algún familiar o algo, quizá les suena el nombre, depósitos amiloides, las placas amiloides, eran muy características de la enfermedad. También había otros depósitos más pequeñitos que se llaman ovillos neurofibrilares pero que ocurren en otra patología. Realmente lo significativo del Alzheimer son esas placas amiloides y hace 110 años se descubrieron. Y se asumió que debido a esas placas el cerebro funcionaba mal y no se podía constituir unas redes de memoria adecuadas. Y aunque sí que es cierto que hay un impedimento físico en que esas redes de memoria, que al fin y al cabo la memoria se establece como eslabones a través de las células del cerebro, a través de las neuronas, lo que hemos descubierto hace 25 años es que lo malo no son las placas. Las placas probablemente se originan porque el cerebro tiene un exceso de una proteína aberrante, de una proteína patológica que no sabe manejar y finalmente acaban depositándose. Pero lo malo son esas proteínas aberrantes. Esas proteínas por el nombre de las placas se les llamó péptidos amiloides o A-beta por abreviatura. Y esos péptidos amiloides son los que realmente hoy conocemos que son los desencadenantes de la patología. Yo les puedo contar la anécdota de que yo empecé a estudiar Alzheimer más o menos cuando se descubrió que lo malo era el péptido amiloide. Y mi primera charla, que fue en un entorno muy lejos de este país y con el inglés que yo me manejaba de aquella manera, yo creía que no estaba entendiendo lo que me decían. Y lo que me decían es, menos mal que hemos conseguido darnos cuenta de esto a tiempo porque todos los fármacos que estamos desarrollando para lo único que servirían sería para acrecentar la patología de los enfermos. En esos momentos, hace 25 años, se estaban desarrollando fármacos que intentaban resuspender las placas, por así decirlo, disolverlas, pero nos dimos cuenta que con eso poníamos en circulación más proteína aberrante y eso hubiera sido un grave problema. Hace 25 años, cuando descubrimos eso, lo que se avanzó fue intentar, bueno, vamos a intentar bloquear el efecto pernicioso de esos péptidos amiloides en el cerebro. Vamos a intentar bloquear la patología. Para eso era importante saber cómo se originaba. La palabra péptido viene porque realmente es un trocito de una proteína. Y las proteínas en el cerebro nunca están porque sean perjudiciales. El péptido amiloide es un trocito de una proteína que se llama la proteína grande precursor de la proteína amiloide. Como ven, todo se ha descubierto después de la placa amiloide y todo ha heredado ese nombre. Y lo que es, es una proteína que está en la membrana de las neuronas y que tiene una función fisiológica normal, que no comprendíamos hace 25 años muy bien, pero que en las últimas décadas hemos conseguido descifrarla. Y sabemos que se corta. Se corta muy rápidamente y que produce trocitos. Y uno de esos trocitos, el que tienen ustedes señalados como A, la letra griega A, beta 42, es el que sabemos que realmente es malo. Pero ese trocito se está produciendo continuamente en un cerebro normal desde las más tempranas edades. Y lo único que ocurre cuando avanza nuestra edad y padecemos Alzheimer es que hay una descompensación. Se produce mucho más. Voy a explicarlo con una imagen que espero que les sea ilustrativa. Ahí no está en escala, pero ven como una especie de cortones con aminoácidos que es la proteína atravesando la membrana. Pues hay una serie de cortes que producen fragmentos. Y lo que hemos descubierto a lo largo de los últimos años es que cada uno de esos fragmentos tiene una función en el cerebro contrapuesta. El cerebro ha sido muy inteligente y lo que ha hecho es desarrollar esta proteína. Y como digo, no es malo, es todo lo contrario, es muy buena. Es como si fuera una placa de acero que nos permite cortar trocitos y que esos trozos sirvan de acelerador o de freno para regular funciones normales cerebrales. Ahí premeditadamente encontrarán ustedes en letra pequeñita algo que significa contenido en talcio o corriente de potasio o memoria del tipo LTP y una flechita que dice sube o baja. De esa manera esa proteína es fundamental para que el cerebro funcione bien porque lo que nos permite es acelerar o frenar cualquiera de estos procesos. Pero en un momento en el cerebro de Alzheimer lo que ocurre es que la maquinaria que fabrica ese freno o ese acelerador deja de funcionar bien y se produce mucho acelerado. Se produce mucho pectido a beta 42 y es lo que provoca que el funcionamiento de la proteína colapse y empiece a ser perjudicial. Bien, con este conocimiento hace 20 años se diseñaron nuevas estrategias, terapéuticas y se dijo bueno, vamos a contrarrestar a ese pectido bloqueándolo o impidiendo que se produzca más de la cantidad necesaria. Para eso era principal saber con qué proteínas se podía aportar la placa. Y esas proteínas son las que ustedes tienen ahí en la imagen señalada como secretasas. Entonces dijimos, bueno, vamos a diseñar fármacos que puedan bloquear la acción de estas secretasas y de esta manera enlentecer lo que es la producción de la beta y controlar la enfermedad. Y de hecho ensayos en cultivos celulares, en modelos en el laboratorio, incluso en animales, que se introduce el gen para producir que haya una mayor aceleración de la patología, parece que funcionan. Pero esos tratamientos a largo plazo están dando problemas. ¿Por qué? Premediatamente les he puesto a ustedes una lista con una letra muy pequeña para que no puedan ver nada. Pero créanme, ahí hay listadas 60-70 proteínas. Esas proteínas también se cortan con las mismas tijeras, con las mismas secretasas. Entonces el reto que tenemos, el reto que tiene la industria farmacéutica es bloquear solamente el corte del precursor amiloides sin tocar todas estas proteínas. Porque muchas de estas proteínas son realmente proteínas que son necesarias para el correcto funcionamiento. Una de ellas es una proteína que los que hay aquí, sé que hay algunos estudiantes, quizá les suene NOTH, que tiene que ver con, por ejemplo, si la descontrolamos con el desarrollo de tumores. O sea, imagínense la gravedad de no diseñar un fármaco adecuado. Entonces, los ensayos que hay ahora mismo clínicos en animales están dando buenos resultados a corto plazo, pero a largo plazo están dejando de dar buenos resultados y antes de que se aplique a humanos debemos de solucionar la especificidad de su acción. Bien. Otra terapia que se diseñó, como les digo, en los últimos 15 años fueron las vacunas. Era enseñar a nuestro sistema inmunitario a reconocer ese péptido al beta como algo extraño y que nuestro propio sistema se defendiera de él. Y se desarrollaron vacunas inoculando pequeñas cantidades del péptido en ratones. Y los resultados fueron espectaculares. Los ratones que desarrollaban placas prácticamente dejaron de desarrollarlas. El problema es que un ratón tiene un sistema inmunitario muy distinto del nuestro. Les puedo decir también como anécdota que los ratones cuando hacemos algún manejo en el laboratorio hay compañeros que les abren el cráneo y luego les cierran el cráneo con una gotita de superglúteres del pegamento. Imagínense si nos hace a nosotros eso qué tipo de infección pillamos. Entonces el problema que ha tenido el desarrollo de estas vacunas en sus primeras fases ha sido que ha habido efectos secundarios, que el sistema inmunitario ha provocado cierta inflamación cerebral. Algo que ha sido muy importante detener esos ensayos, volver a un punto de partida y desarrollar nuevas vacunas. Y en eso estamos. Cuando empezaron a haber fracasos en las vacunas empezaron también a producirse los anticuerpos en el laboratorio. Y hay actualmente ensayos clínicos a nivel 3 en los que se están aplicando en pacientes. Falta ver con recorrido qué tal les soluciona el problema de memoria, pero parece que problemas del sistema inmunitario no hay y de cualquier manera la terapia no es la óptima porque ahí nuestro sistema no va a estar fabricando el fármaco y el fármaco lo vamos a tener que estar recibiendo continuamente. Pero es otra expectativa que tenemos para el desarrollo de fármacos a corto plazo. Por lo tanto, no quiero que vean la botella como medio vacía. Yo les estoy poniendo la problemática de la patología, pero realmente podemos verlo como medio lleno porque ahora sí que creemos que hemos comprendido perfectamente cuál es el mecanismo y cómo intervenió en él. Y como sé que voy muy pillado de tiempo, solamente quería comentar es a nivel diagnóstico y a nivel de tratamiento que obviamente los pacientes actualmente están siendo tratados ya con fármacos que no curan, pero lentecen la progresión del Alzheimer. Es cierto que no todos responden adecuadamente, pero que hay además otro tipo de terapias que ayudan y que es muy importante también la terapia intelectual, que las personas que están padeciendo Alzheimer sigan trabajando con el cerebro como si fuera un músculo, que le demos ejercicio. Ese ejercicio no significa que se empiecen a estudiar filosofía, que se eche una partita de cartas, que se cotilleen con los amigos, que se den un paseo, un envejecimiento saludable, que es la mejor barrera hoy en día para evitar la progresión de la enfermedad sin ninguna intervención farmacológica. De cualquier manera, esto lo paso rápidamente porque la única cosa que quería comentar para acabar, que sé que voy un poco pillado de tiempo, es el tema de los biomarcadores. Si les decía que uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que la terapia actual lo único que permite es enlentecer la progresión, yo cuando tenga esta patología de mayor lo que quiero es que me pillen lo antes posible para que me mantengan en un estado de mayor calidad de vida posible. Cuando todavía reconozco a mis familiares, cuando todavía sé en qué entorno me muevo, si en ese momento me pudieran mantener controlado sin acordarme muy bien de los últimos detalles de la memoria cercana de si llevo las llaves o no llevo las llaves, eso para mí sería un gran éxito. El problema para diagnosticar de una manera temprana es averiguar que es Alzheimer y que no es ninguna de las otras patologías. Por eso les decía que estamos estudiando proteínas en el líquido cefalorraquídeo, incluso en el plasma, que tienen que ver con la patología. Claro, cualquiera de ustedes me aborda ahora mismo y me dice, pues chico, la que estaba diciendo, en la beta, ¿y lo medís? Sí, y efectivamente lo medimos en el cerebro, medimos en la beta y el otro componente de los depósitos, el tau. El tau es muy bueno para indicar que una persona está mala, pero el problema es que también aumenta con otras patologías, no es exclusivo del Alzheimer. Y un médico dice, bueno, esta persona tiene un deterioro cognitivo leve y el problema es averiguar si ese deterioro cognitivo leve es Alzheimer o no es Alzheimer. Pero con la beta tenemos un problema para usarlo como diagnóstico. Decimos que su producción aumenta en el cerebro, pero se da una paradoja. Al mismo tiempo que aumenta en el cerebro, ¿por qué se forman las placas? Hemos descubierto que es una proteína que tiene unas propiedades para formar fibras y que esas fibras se quedan como el asiento para que se formen esas placas de una manera muy rápida. Y la paradoja que se da en el líquido cefalo-raquidio es que no se ven aumentos de aveta en el líquido de los pacientes de Alzheimer, sino todo lo contrario, disminuciones. Hay dos fenómenos contrapuestos, aumento de aveta y al mismo tiempo secuestro en placas. Entonces es un buen marcador, pero es un mal marcador para seguir la progresión de la enfermedad, para saber si los fármacos están funcionando bien o no están funcionando, porque no sabemos qué nos refleja, si la formación o el secuestro en placas. Entonces en nuestro laboratorio y en otro laboratorio del mundo estamos investigando otros trocitos que se generan del procesamiento de la proteína larga, del precursor amiloide. Otros trocitos, como ven ustedes, del resultado de la secretasa. Y en esa manera esperamos tener marcadores que no tengan inconveniente de la aveta, que no se queden secuestrados en placa, pero suficientemente sensibles y específicos para que puedan servir el diagnóstico temprano de la enfermedad. Y con esto yo he acabado lo que es la aproximación desde un punto de vista científico básico y yo lo que estoy seguro es que en cuanto a lo que es la cercanía de descubrir cómo se maneja la patología día a día, pues mis compañeras les van a dar una visión mucho más cercana. Muchas gracias. 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 Lleva Val Alexava Hola, buenas tardes. Mi nombre es Díseta Clement. Yo soy psicóloga en la Asociación de Familiares y Amigos del Temos de Arteimer de Alcalde, lo que se conoce como Alcalde Alcalde. Y bueno, y espero que podamos aprender más de todo lo que os ha comentado Javier. Lo que pasa es que, bueno, desde mi punto de vista como psicóloga, el enfoque es distinto. Cuando hablamos entre nosotros de cómo plantear la charla, pensamos que está poco tiempo que tenemos a hablar de toda la sintomatología de la enfermedad al comunicado. Entonces, el tema, en este caso, nos vamos a centrar, por lo menos yo, son los trastornos de conducta. Bueno, la definición, la tenéis ahí, pero bueno, simplemente destacar que la enfermedad del Alzheimer es una definición muy larga, es una enfermedad que se caracteriza por esos aspectos que tenéis detrás. He puesto en rojo trastornos de comportamiento porque es el que vamos a tratar, porque todos, de alguna manera, hemos conocido a alguien como el Alzheimer y nos suena eso de que se le olvidan las cosas, que se pierde la calle, que no se acuerda dónde dejaban las llaves, bueno, eso nos pasa a todos, ya tenemos la Alzheimer, pero no es lo mismo olvidar dónde dejaban las llaves que guardarlas en la nevera. O sea, es un poco la diferencia cualitativa entre un despiste normal y algo que ya no es tan normal. Todos esos síntomas son un poco los cognitivos, lo que llama el síndrome afaso-apracto-agnóstico. No reconocer una cara, no ser capaz de expresar o reconocer emociones, el problema con el cálculo del dinero, porque tampoco es tan problemático no saber hacer una multiplicación de tres cifras, pero sí ir a comprar el pan y no saber qué es lo que tienes que pagar, o sacar dinero del cajero y llegar a casa, si ha sacado 500, con 50. Todo eso es lo que creo que casi todos los que estáis aquí, de una manera u otra, conocéis ya. Otra es la capacidad de razonamiento, de capacidad de juicio, de tomar decisiones, de planificar, que sería el derivo de la capacidad de juicio y razonamiento abstracto, y la pérdida de autonomía. La persona con Alzheimer empieza perdiendo las actividades avanzadas de la vida cotidiana, como es poder trabajar, llevar una vida laboral, social plena. Luego las instrumentales, que tienen más que ver con el manejo de la casa, poder conducir, coger transporte público, y luego pierde las básicas, que son aquellas más básicas, como es el control de esfínteres, el caminar, el comer, entonces se convierten en personas dependientes. Esto, muy rapidito, creo que hay síntomas que casi todos conocemos, pero los razones del comportamiento son aquellos que llamamos, como tenéis ahí, es el GPD, es decir, síntomas conductuales y psicológicos en la vida. ¿Qué pasa con estos síntomas? Porque son aquellos que producen una tercera inconductual, psicológica, motora, y que en realidad es lo que a los familiares más les angustia. Porque esto aparece en un 80-90% de los casos. No es un conjunto de síntomas necesarios, pero cuando aparecen son los que más complican la vida cotidiana. Evidentemente, el 20% no los tiene, pues mejor, pero la mayoría, como veis, los tienen. Y son síntomas que en ocasiones son muy similares a las de las patologías mentales, como la hemofrenia, las cosis. Entonces, claro, imaginar lo que violento puede ser la convivencia. La relación entre el cuidador y el enfermo se mina. En fin, en no dormir por las noches, en que tu marido o tu mujer grite constantemente, se va a tener la noche a la mañana y diga que se quiere a trabajar, no descansa nunca. De hecho, la falta de sueño es uno de los principales factores por los que las familias deciden un ingreso en residencia. Que no pueden más. Y como veis, el impacto social es brutal, ¿no? Bajas laborales, ser cuidadores, grandes costes, sociosanitarios. ¿Qué hay? ¿Qué hay para esto? Pues evidentemente hay tratamiento farmacológico y no farmacológico. En ningún de los dos casos, al igual que sucede con lo que nos explicaban antes, no hay tratamiento curativo, no hay una pastillita que yo se la dé y deje de comportarse así. Por lo tanto, yo desde mi punto de vista voy a explicar las pautas, que no hay solución, que a mí me lo adelanto, pero ciertos consejos para poder llevarlo un poco mejor. Y ambos tratamientos siempre van de la mano. Es decir, no es que no haya quedado un fármaco, sí hay que darlo. Pero hay que combinar las dos cosas. Este es un cuadro, en general, de los más frecuentes síntomas conductuales, comportamentales de dimencia. En los atoros de ánimo, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, es una manera de clasificarlos, hay más. En la agitación, pues agresividad, agitación motora, también hay descripción sexual y síntomas más psicóticos, como alucinaciones, delirios y alteraciones en identificación. En general, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente lo primero es identificar la causa. ¿Qué está causando ese síntoma? Identificar el síntoma y la causa. Porque a veces, que la persona se despierte, se levante por la noche, muchísimas veces, no siempre, pero en ocasiones simplemente es porque quiere hacer pis. O porque le aprieta el pijama. Pero el enfermo de Alzheimer no te lo sabe explicar. Entonces, uno se vuelve loco, pensando qué pasará, y simplemente es que le aprieta el calcetín y la persona está inquieta. ¿Ves? Hay veces que a grandes manos hay pequeños remedios. Y simplemente asegurándonos de que la persona se encuentra tranquila, pues se soluciona el problema, aunque no siempre es así, evidentemente. Iniciar en este caso una intervención de una forma ecológica, evidentemente. Buscar la alternativa para que se encuentre más a gusto. En el caso de que no funcione, evidentemente, buscar la alternativa para una ecológica. Y como os digo, tampoco soluciona. Empezando con dosis bajas, que se lo pacta normalmente un neurólogo, y subiendo, siguiendo las indicaciones del médico. Y, una vez utilizadas las armas técnicas, revaluar si ha funcionado o no. Bueno, brevemente voy a enumerar las más importantes, que son la depresión, el estado de ánimo de la depresión. Todos sabemos por qué es la depresión, ¿no? Pues sentirme triste, apático, desganado. Un enfermo de Alzheimer suele debutar, entre comillas, con depresión. Porque cuando se diagnostica, que suele ser pasados uno o dos años mínimo de la enfermedad, porque al principio puede ser que la persona esté triste, una señora que ha quedado viuda, normal que esté triste, ¿no? Y vemos cosas raras, va al médico, le manda un antidepresivo, que tiene tiempo para que haga efecto. Pasan seis meses, la señora sigue con esos despistes y zapatía, que parece depresión, y al final no es depresión. Es un método cognitivo que muchas veces es Alzheimer. Entonces, al principio de la enfermedad uno se deprime. Porque es muy duro no ser capaz de atarte los bordones, salir a la calle y no saber volver a tu casa. Entonces, esos inicios son muy duros y suele aparecer, como digo, la depresión. Evidentemente, tratamiento farmacológico, que suele ser muy eficiente. Pero otras pautas es mantener activa la persona, tanto en ejercicio físico como mental. El cerebro es un músculo y hay que ejercitar el cerebro y el cuerpo. El caminar, salir a la calle, la luz del sol, son remedios que funcionan muy bien, ¿no? Otro síntoma podría ser la ansiedad. La ansiedad no es una apariencia sola, es una apariencia junto con la depresión, ¿no? Y también con sentimientos de frustración, en no ser capaz de... Eso frustra mucho. Y hace que la persona se sienta ansiosa. Quiero decir esta palabra y no me salgo. Entonces, me pongo más nervioso, me bloqueo y aún me pongo más nervioso. Entonces, la ansiedad, evidentemente, se puede combatir reduciendo el número de estímulos que hay alrededor, ¿no? Cuando nos vamos a ver Alzheimer, en un lugar como este, había un asunto de estímulo comercial. Porque atender a tanto estímulo le es muy complicado. Entonces, reducir el número de estímulos, darle explicaciones de lo que ocurre, porque a mí es tan nervioso simplemente porque no la compensación y no la sigue. Entonces, estamos hablando alrededor del... Pensamos, primero, que no se entera y se se entera. Y segundo, que ha perdido el hilo, que le hace sentir mal. Entonces, ponerle al día un poco de lo que está sucediendo alrededor. Y fundamental utilizar la comunicación no verbal. El no verbal es lo último que se pierde. La caricia, la mirada, el contacto... El no verbal es fundamental. Puede que no entiendan lo que dices, pero sí cómo lo dices. Con lo cual, cuidar el no verbal... No puedo hablar, decirle cosas bonitas, enfadado. Entonces, eso no se entiende nada. La apatía, la desgana, la desgana, es muy frecuente. Total, no lo sé hacer para qué voy a intentarlo. Lo dejo de hacer. En nuestra asociación, en el centro de día, y dices que te dice... No, no, si eso ya no lo hace. Y no es que nosotros hagamos milagros. No hacemos milagros. Trabajamos a nivel cognitivo, emocional, físico... Y despertamos funciones que en casa tenían tanta apatía que no tenían ganas de hacer. Y no es que ya os digo que tengamos la receta milagrosa. Pero salen de casa. Se exponen a un grupo social, el que quiere quedar bien. Se motivan más. Y ya os digo que no... Recuperamos, nunca hablamos de rehabilitación. Hablamos de mantenimiento. Por lo tanto, le plantearemos actividades que sabemos que va a hacer bien. Porque si no recuerda leer una lectura comprensiva y le animo a que lea novelas, pues no va a dejar rápido. Pero en cambio, si de una revista del corazón, que ojea y de las fotos, no es que le motiva. Hay que buscar actividades que sean capaces de hacer. Porque no pretendemos que mejoren en cuanto al movimiento cognitivo, sino que se mantengan y mejoren su calidad de vida. Bueno, trastornos del sueño, como decía antes, es lo que a la familia más le trastorna, ¿no? El no dormir. El que cambia el ritmo circadiano del sueño, ¿no? El día se duerme, tiene lo que llamamos aquí en Alicante las becaetas, ¿no? Es decir, que me duermo así 10 minutos, 10 minutos, y si sumamos el sueño que tiene a lo largo del día, a lo mejor sí canta el medio suficiente. Pero claro, si no está activo, pues no va a tener sueño. Si no se cansa, no va a descansar. Por lo tanto, es uno de los principales motivos por los que se recurre a una residencia. Evidentemente, pautas de higiene del sueño. Pues no cenar demasiado, darte un baño, utilizar ropa cómoda, no tomar alimentos diuréticos para que produzca la madre del pis, hacer pis, ese tipo de cosas, que a lo mejor nos pueden pasar como de la de los niños, pero con los niños lo tenemos muy claro, lo hacemos, pero con los adultos, que no son niños, estas pautas también funcionan. Y la hiperactividad, la hiperactividad, eso de que de a un lado para otro, para otro, sin rumbo fijo, eso a los que estamos alrededor nos ponen los nervios, ¿no? Porque a lo mejor la persona no está tan alterada, pero no para. Entonces eso nos saca de ficción. Lo importante es no inmovilizar, es decir, conocí una médica, que ella siempre hablaba de que era mejor una caída ocasional a una sujeción habitual. Es decir, si la persona puede deambular, aunque está un poco inestable, prepararemos el entorno para que no tropiece. Pero es preferible que caiga alguna vez, aunque ya hemos preparado el entorno, a que esté siempre sujeto. Porque existe la sujeción física, que son los cinturones que todos vemos en la tele, cuando vemos una residencia, nos alarmamos. Pero también está la sujeción química. Si le doy disperido, la dosis alta, lo dejo uno que en el sillón, no lo ato, pero le estoy atando a nivel cerebral. Es decir, que hay que valorar lo que sí. ¿Qué más? La agresividad también preocupa mucho. Los enfermos de Alzheimer no suelen ser agresivos. Un enfermo de Alzheimer ha matado a su mujer, ¿no? Será un hombre que ha matado a su mujer. El enfermo de Alzheimer puede agredir porque se siente amenazado, porque no entiende lo que pasa y se quiere defender. Entonces hay que intentar comprenderlo sin personalizar. No me quiere pegar a mí. Está en una situación en la que no comprende. La necesidad de buscar una respuesta. La actividad sexual puede haber un aumento o una disminución. El enfermo de Alzheimer suele ser desilición sexual del tipo exilicionista, más que otro tipo. Entonces esto parece muy tonto, pero suele ser muy incómodo. Cuando sobre todo con su matrimonio y el señor va por la calle mirando e intentando tocar todo lo que encuentra. Entonces, claro, eso nos puede parecer que no pasa nada, pero es muy incómodo. Entonces hay que intentar, tanto el especialismo como la masturbación, no estigmatizarlas y culpabilizar. Y ya a punto de terminar, otro síntoma muy importante es el delirio y la alucinación. ¿El delirio qué es? Una historia que el paciente se inventa, pero no sabe que se la inventa. Es decir, se la cree. Entonces no sirve de nada que yo le diga eso no es verdad, que estás diciendo, ni que le diga que no hay razón, porque hay mento ni elirio. Y la alucinación es aquello que se percibe por los sentidos. Suele ser el enfermo de Alzheimer y su área auditiva. Y hay veces que me incomoda. Es decir, aquí está mi madre, que moría hace 25 años. He estado aquí con mi madre y te lo cuentan tan tranquilo. Pues no pasa nada, ¿qué más das? Tranquilo, no hace falta nada más. Pero cuando el delirio, el perfil entre cofabulaciones, me roban, me quitan, eso es lo que más perturba la convivencia. Hay que evitar alimentar el delirio, sin dar la razón, pero hay que intentar descustar, cambiar de tema. Y creo que, he ido rápido porque he preguntado a mis compañeras, pero el enfoque que pretendía darle era precisamente ese. Gracias con el sentido que pueden ser los síntomas conductuales. Y recordar que la persona no es la culpable de esos síntomas. No lo hace con maldad ni con malicia. Lo hace porque está enfermo. Entonces, no son niños, no hay que cuidarnos como niños, pero hay que cuidarlos. Y ya está. Y ahora luego, cuando viene el turno de preguntas, yo quiero. ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Reme, la trabajadora social de la Asociación de Pantiales de Amigos de la Cifra de Mande Alzheimer. Y bueno, sobre todo, muchas gracias a la Universidad Miguel Hernández y a la Añar por habernos invitado aquí. Yo lo que voy a hacer es presentar la asociación, ¿vale? Para que conozcáis, bueno, los servicios que tenemos, cómo trabajamos allí, tanto con las personas con enfermedad como con sus familiares, que es muy importante. ¡Gracias! 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 Un momentito, por favor. Un momentito. Sí. Sí, un momentito, por favor. Sí. Se ha grabado, perdonad, se ha grabado la que no era. Sí. 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 Gracias. Bueno, como decía, quiero presentaros la asociación y cómo trabajamos allí. Nuestra asociación tiene ya bastantes años, nació en el 92 y lo que quería era trabajar con las bellas familias que tenían las personas afectadas tanto por la enfermedad de Alzheimer como también ahora, hoy en día, hay más personas con otros tipos de demencia. Lo primero que se fue empezando a trabajar en aquella época, porque era una gran desconocida esa enfermedad, como decían aquí mis compañeros, como decía Violeta, pues las personas pensaban que era simplemente que se les olvidaba las cosas. Y bueno, pues lo que empezaron haciendo la asociación fueron cursos de formación precisamente por eso, para los familiares, para que conocieran exactamente a lo que se iban a ir enfrentando el día a día y a cómo llevar a cabo esa labor dentro del no-vigilio. Todo lo que era información y bueno, y sobre todo también algo importante, las reuniones de grupo de apoyo para familiares. Ahora voy a presentaros, estos son los servicios que nosotros tenemos, tanto de información, agencia psicológica, social, las reuniones, centros de día, presidencia. Y voy a ir de prisa, pero bueno, con pausa, explicando uno a uno los servicios. Para los familiares, nosotros qué tenemos. Como decía, importante la atención tanto psicológica como social, donde se va a orientar a la familia, a esa figura del cuidador principal, que es la persona que está conviviendo las 24 horas del día con la persona enferma, pues a cómo llevar el día a día. Vaya, básicamente, ante las alteraciones de conducta, ante todas esas perdidas y capacidades que va a ir perdiendo la persona. Todo el tema de asesoramiento a nivel social, de los recursos a los que puede acceder. Pues a veces también hacíamos, bueno, hacemos reuniones de grupo de apoyo de familiares. ¿Para qué? Porque no es lo mismo contarle a tu vecina lo que te pasa, o le ha pasado en ese momento, ese día, con su marido, que hablarlo con otra persona que está pasando, o ha pasado por la misma situación que está pasando ella. Entonces, es una manera de, en esas reuniones de grupo de apoyo, de desahogo emocional, de compartir experiencias, compartir estrategias de afrontamiento ante determinadas situaciones. Y bueno, pues ahí es donde más se encuentran, los familiares se encuentran más cómodos. Por supuesto, damos charlas, cursos de formación, y también para los niños, porque a veces olvidamos que también es importante que los más pequeños de la casa comprendan lo que está pasando, pues a su abuelo, a su abuela, y sepan llevarlo también mucho mejor. Y por supuesto, también es importante, pues a nivel sanitario, todo lo que va a ir sucediendo. Tenemos también lo que es la información legal, cuando llega un momento, a lo mejor, pues un internamiento, de residencia, la capacitación, la tutela, pues bueno, pusiones desbordadoras, el nuevo cambio de etapa en la evolución de la enfermedad, pues a veces se hace un mundo de papeleos y de historias, ¿no? Y bueno, por supuesto, tenemos toda la información hoy en día, podemos encontrarla en la web nuestra, en el Facebook, en el Twitter, ¿vale? Y también tenemos lo que son, pues una bolsa de cuidadores y voluntarios que también ayudan a las familias. ¿Qué tenemos para las personas que están enfermas? Bueno, pues como veis, tenemos tanto talleres de memoria, el programa de atención domiciliaria, que es la sigla SPAT, el centro de día terapéutico, la residencia, y bueno, pues un programa que se llama Reminiscencias, que ahora voy a ir explicando cada uno de estos programas. En el programa de atención domiciliaria, bueno, pues hay una psicóloga, bueno, pues yo, la trabajadora social, fisioterapeuta y asociadores de enfermería. ¿Qué es lo que se trabaja? Se trabaja con aquellas familias que están en domicilio, que no acuden ni al centro de día, ni están en la residencia. Entonces, la psicóloga va a trabajar tanto en la estimulación por encima, tanto a nivel individual, viendo a domicilio, con la persona enferma en su casa, como a nivel grupal, en lo que llamamos los talleres de memoria. Me ha indicado personas que están en esa fase leve, en esa fase inicial, que es que no en el deterioro cognitivo leve, y va a trabajar todo lo que son las funciones cognitivas. Y además, algo muy importante, que es claro, que lo ha dicho ya Violeta, es la socialización, es la relación con otras personas, de su misma edad, y lo que pueda compartir y de motive, ¿no? Y a veces funciona más esa socialización que lo propio de ponerle una ficha para que haga escritura, ¿vale? Bueno, pues aquí veis el grupo, cómo va trabajando. El fisioterapiauta también va a ir a domicilio, y va a trabajar todo lo que es la estimulación física, el mantenimiento de esas actividades de la vida diaria, fomentar esa autonomía, porque es muy importante, sobre todo en fases más avanzadas, que lo que más se va a trabajar es en la parte más física. Se va a asesorar también a los familiares, sobre manejo, de cómo movilizar, cómo pasar de la cama al sillón, sobre todo para intentar evitar eso, las posibles lesiones que se puedan producir al cuidador principal, ¿no? De pegar el estirón y te quedas enganchado. Y ahí, en el domicilio vamos a encontrar personas enfermas en las diferentes fases, ¿vale? Desde entramados hasta personas que están en una fase leve y moderada. Y también el auxiliar lo que va a hacer es también todo lo que es la relación personal, alimentación, campos posturales, también asesorar a la familia, por supuesto, todos los profesionales. Y cuando ponga la estimulación punitiva, la persona que la psicóloga, pues va a dejar, como dice, los deberes para que luego esté con el auxiliar haciendo las actividades. Y ahí, como veis, hay fases de diferentes... La persona enferma está en diferentes fases en la primera. En el centro de día. En el centro de día terapéutico, como bien dice su nombre, lo que se va a realizar son terapias de estimulación, lo que ha dicho Bileta, para mantener esas capacidades en el máximo tiempo posible. No vamos a recuperar hasta perdido, pero sí mantener así de la estimulación. Entonces, pues bueno, pues vamos a encontrar, por un lado, desde el área sanitaria, se va a trabajar todo lo que es la atención sanitaria, al igual que el control de alteraciones conductuales y prevenir posibles complicaciones. Y en el terapéutico, tenemos lo que son las terapéutas ocupacionales y lo que es el terapéutico. ¿Qué va a trabajar? Igualmente, van a trabajar la terapia cognitiva funcional, va a trabajar lo que son todos los talleres, de reminiscencia, de lectura, bueno, ahí podéis ver. Igualmente, la jurídico-terapia, que también es importante, ¿no? Mantener esas actividades que tenía la persona, que les gustaba hacer, no vas a poner a una persona a plantar algo cuando nunca le ha gustado la jardinería. El fisioterapeuta también va a trabajar. También tenemos una actividad, que es el agua allí, que pusimos también, que acudimos a un centro deportivo, en el estadio, y allí también hacen la gimnasia dentro del agua. Programa psicoterapia, que se va a trabajar la coordinación. Y la sala nozlim, que es una sala multisensorial. Esto no puede pasar de prisa, porque luego podemos hablar de cómo es el proceso para el ingreso, lo que me interesa es un poco que veáis los servicios. Y también tenemos residencia, donde también igualmente se va a trabajar con ellos. Se va a trabajar siempre hasta el final de las fases de la enfermedad. Y el programa Reminiscencias es un programa que se puso en marcha junto con el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, las cigarreras, ahora solo se mantiene con el MACA, y es una manera de acercar el arte a las personas con Alzheimer y a sus familiares. Lo que se hace es una visita al mes, en la que, como podéis ver, se trabaja una serie de obras, las visitas se realizan los lunes, está cerrado para el público, es decir, que es solo para nosotros. Y bueno, la verdad es que está funcionando, llegamos desde el 2012 haciendo esas visitas, y luego se hace una actividad con ellos, allí, todo lo preparan los monitores, y no es relacionada con el arte. A lo mejor alguna persona que creíais que a lo mejor no le iba a gustar, luego realmente les gusta, y nos preguntan por cuándo va a empezar la nueva temporada. O sea que se está dando muy buenos resultados. ¿Veis? Aquí cada uno, ya veis, dentro de la visita también tenemos otras actividades, han venido del conservatorio, han venido a leer poesía, o a tocar música, o sea que es todo relacionado con el arte. Y os voy a poner unas flores de fotos, y así dejo de hablar mucho. Bueno, aquí veis las instalaciones para que podáis ver las instalaciones, este es el salón. Estas son las jardineras que tenemos fuera, donde trabajan también, hay una de ellas en su huerto, aquí nos hemos comido de todo lo que hemos plantado, o lo que ellos han plantado, lo trabajan, y lo cuidan. Como podéis ver, está a la altura de la cintura, de manera que así ellos no se tengan que agachar. Bueno, pues estas son las salas que tenemos, donde, bueno, pues todas las salas tienen ventanas al exterior, que estén luminosas, lo primero que hacen cuando llegan es cambiar la fecha, el día, tienen que buscarlos, buscar sus libretas, es una manera de mantener todo, todo es terapéutico, aunque a veces, incluso los cuervos, para ellos es jugar al viento, para nosotros no. Estar con la atención, la concentración, el reconocimiento de números, ¿veis? Pero claro, como he dicho, siempre sabiendo esas personas de lo que les ha gustado hacer, en el taller de autocuidado, pues a la persona siempre le ha gustado, a la mujer le ha gustado quizás la suya, porque no vamos a seguir manteniendo, todo es terapéutico. Y moderno, con la WIM, también trabajamos, pues ahí se está trabajando todo, el movimiento, el esquema corporal, y se están divirtiendo al mismo tiempo. Ahí están jugando precios, el árbol, ¿no? Sí. En el gimnasio, pues se trabaja tanto a nivel grupal, como individual, y ahí se está trabajando, tanto la parte cognitiva, como física, el fisioterapeuta está dando órdenes verbales, o visuales que están viendo, de coordinación, de lateralidad, aquí está el agua allí, aquí está el agua allí, que les encanta. Cada 15 días, desde allí, va ese pequeño grupo, con el fisio y auxiliar, y van en tranvía, las dos paradas de los nuestros, la ventaja que tenemos donde estamos situados, en Miriam Blasco, es que tenemos la parada de tranvía y la puerta. Y es una manera de mantener, pues eso, de usar los medios de transporte, de salir de allí, que se siga manteniendo, por eso digo que, a veces no nos damos cuenta de que todo es terapéutico, y en realidad, estás haciendo algo que has hecho habitualmente. Bueno, pues la sala de psicoterapia, el cantar, el recuerdo musical, es algo que también perdura mucho, la persona, a lo mejor la persona, ya no habla, pero sí que te tala de la canción. La sala noce, bien esa que he dicho con el nombre raro, es una sala multisensorial, en el sentido, menos el gusto, aquí podéis ver, es la cama de agua, con la música, se relaja, no a todo el mundo le gusta, porque está como medio tenue la luz, pero hay que ir probando ver qué le gusta y qué no le gusta. El tacto, el sonido, todo se trabaja. Este es el comedor, y bueno, el comedor también hace, violeta, el taller de cocina, y que luego meriendan. Y bueno, hay unas fotos de la residencia, para que veáis, es pequeña, solo tiene 29 camas, pero bueno, eso también es la ventaja, de que es muy familiar, y todo se conoce, y bueno, pues con el programa interrelacional, que se hace allí, pues también se trabaja con los niños, arriba veis, esos niños de la guardería de al lado, que hay allí, que vienen hogueras, luego con los nietos, también se trabaja, pues a lo mejor el fin de semana, se hacen actividades, con ellos. Y bueno, pues aquí las fiestas, como veis, y como digo, que también es importante el tema de mantener, pues eso, las fiestas, y el entorno, el barrio donde estamos, que también se integre, porque es muy importante, que la persona siga, en la sociedad, haciendo todas las actividades. Bueno, paso de pieza, para que así, mi compañera pueda hablar, y en Navidad, por supuesto. Bueno, muchas gracias. 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 Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Lorente Martínez, yo soy profesora, del departamento de psicología de la salud, de la Universidad Miguel Hernández, y también soy miembro de SAVIEX, que es el programa integral para mayores de 55 años de la misma universidad. Igual que se ha comentado Violeta, planteándonos las temáticas de esta tarde, hemos intentado traer la información más relevante, la actualización sobre el diagnóstico y tratamiento, a un nivel, aunque diga básico, pero científico, documentado y de última mano, en cuanto a las actualizaciones farmacológicas y biológicas, y nosotras, es verdad que somos de una parte más psicológica y social, pero es verdad que es que el enfoque de esta enfermedad tenemos que verlo desde todos los aspectos que afectan a la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, el abordaje es biopsicosocial y era necesario tener una representación de cada una de las áreas. En este caso ganamos la psicología, no por nada, pero Violeta y yo somos psicólogas, pero creo que es muy importante traer los recursos, en este caso representados por la asociación de Alzheimer, la actualización y el conocimiento, y yo he querido centrar mi intervención sobre todo en la parte de los cuidados y de los cuidadores. En este caso, en un diagnóstico de Alzheimer, hay un shock inicial, evidentemente, aunque haya síntomas que nos pueden hacer ver que hay algo que está ocurriendo, que algo no va bien, y que probablemente haya algún tipo de demencia, que usualmente catalogamos como demencia senil, por ocurrir después de los 75 años, cuando realmente nos dan el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, es cuando entra un cierto pánico a las familias y se desorientan casi más que cuando no tienen el diagnóstico. Es verdad que es un diagnóstico difícil de hacer por las características que ya han descrito mis compañeros y yo no voy a repetir, pero que sí que se han tenido en cuenta últimamente los avances en cuanto a la comunicación del diagnóstico, sí que el grupo de trabajo de demencias de la Sociedad Catalana de Pediatría ha querido hacer ver a los especialistas, que son los que deben hacer el diagnóstico, la importancia de tomar conciencia del impacto que tiene la enfermedad en el paciente, en la persona que tiene la enfermedad y en la familia para dar ciertas directrices de cómo dar el diagnóstico, entre ellas, aparte de adecuarlo a nivel sociocultural de la persona, estarían algunas como ir, no dar un diagnóstico y ya está, sino hacer un proceso lineal de acompañamiento en el que cada fase de la enfermedad va a tener unas necesidades por parte de los familiares y del enfermo. Por lo tanto, tenemos que acompañarnos en el proceso de manera continua, tanto el neurólogo, que es el médico especialista, como el resto de profesionales que trabajamos interdisciplinarmente en esta enfermedad. Para la familia, ¿qué supone? Empezar a tener sufrir desconcierto, angustia, miedo, y empiezan muchos interrogantes. Se plantean muchas dudas sobre el devenir que les va a suponer el abordar una enfermedad que sabemos que es neurodegenerativa. Aunque muchas veces, los profesionales vemos que no se toma conciencia o no se llega a aceptar esa neurodegeneración. Quiere decir, va a ser siempre algo que va a ir avanzando y va a ir empeorando. Nosotros, es verdad que intervenimos por mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero no hay... Tenemos que saber a lo que nos enfrentamos. En este contexto, hay que... ¿Por qué he querido centrarme en los familiares? Sobre todo porque las familias suponen la responsabilidad del cuidado de una persona con Alzheimer, lo asume el 85% las familias y generalmente sin ayuda y en los domicilios. Por lo tanto, creo que es de recibo el poner el ojo en ellos y ver cómo podemos ayudarles a llevar o procesar lo que es un diagnóstico de Alzheimer y la tarea de cuidar, que es una carrera de fondo. De hecho, lo he querido asimilar como a una especie de montaña que realmente enorme, no ves el fin, porque es una carrera de fondo en la que va a haber diferentes etapas, etapas que nos vemos más capaces de enfrentar, etapas que nos suponen cambios cualitativos tan grandes que nos dan miedo a enfrentarnos. En ese contexto, hay que entender el proceso de la enfermedad para saber cómo va a ser la evolución y saber que voy a enfrentarme a diferentes retos. No anticipar, sino ir reto a reto. Al principio de la enfermedad hay que asimilar el diagnóstico para empezar. Y luego hay que ver sobre lo que tenemos que enfocarnos. En pasas iniciales sabemos que para perder, como ha dicho Violeta, las actividades instrumentales de la vida diaria, pues nosotros tenemos que reforzar, no quitarle el derecho a que sea autónomo para hacerlas, sino psicologizar cómo las hace, porque si sobreprotegemos, restamos autonomía y al final la persona va perdiendo precipitadamente cosas que estaba haciendo por el hecho de protegerle. Pensamos que proteger es ayudar y a veces eso dificulta. Por eso hay gente que se sorprende, como han querido destacar ellas, cuando alguien empieza a hacer cosas que ya ha dejado de hacer en casa. Realmente es que a lo mejor le hemos quitado esa tarea que era funcional y que podían hacer, pero por eso no es eso. Bueno, dicho esto, hay que empezar a tolerar también ciertos síntomas como ha comentado de letras conductuales que son los que más afectan, también ayudar a las actividades básicas de la vida diaria y sobre todo ir sometiéndonos a ciertos retos agudos que van surgiendo de otras complicaciones por otras enfermedades que puedan tener. Entonces, ¿qué se enfrentan? A cambios. Cambios en todas las áreas de la vida. Un diagnóstico supone romper el puzzle de la vida planificada, de la jubilación pensada, de ciertos momentos que se planifican y que se ven como que nunca te van a llevar. Y te llega un diagnóstico así, se descompone ese puzzle y hay que empezar a darle orden. Hay que empezar a ayudar a los profesionales que debemos ayudar a que los recompongan y les den un nuevo sentido. La vida les ha traído esa enfermedad, habrá que aprender a vivir con ello. Esto supone reajustes en las relaciones familiares. Muchas veces se invierten. La hija pasa a ser la madre o el hijo pasa a ser la madre o el padre de la persona para que cuide. También puede ser el cónyuge. El cónyuge y ver cómo pierdes y al final eres tú la responsable de los cuidados. Y perdonar que feminice, pero es verdad que la mayor proporción de los cuidadores en España son mujeres. Perdonar que se me haya ido, no quiero feminizar, pero es verdad que en cuanto a proporción es así. También son el trabajo. Cada vez que aumente la dependencia de la persona a la que tenemos que atender, evidentemente conciliar la vida familiar y laboral va a ser más difícil. También eso va a repercutir en mi situación socioeconómica. Una disminución de ingresos, problemas, más atención en mal gasto y sobre todo falta también de tiempo libre y personal para poder ser autónomo y hacer la vida tal y como lo hacía hasta el momento de responsabilizarme del cuidado. ¿Esto qué repercute? Pues a todos los niveles. A la salud del cuidador en su conjunto, a todos los niveles de su salud. ¿Qué se ha visto en la evidencia científica que se ha visto y que se ha destacado de síntomas en cuidadores o la tarea de cuidar que es una tarea que implica un estrés crónico y alargado en el tiempo? Veamos que la media de duración de una enfermedad de Alzheimer ocupa entre los 12 y 14 años. De evolución por lo tanto es algo que tenemos que estar preparados y que va a durar tener esa idea. Efectos evidentes emocionales aumento de la ira rabia depresión y ansiedad sobre todo también evidentemente disminuye el bienestar subjetivo la percepción de autoeficacia no me siento útil para poder ayudar a la persona a la que cuido aumenta la probabilidad de sufrir enfermedades o alteraciones en el sistema cardiovascular e inmune y aumenta la percepción de carga subjetiva evidentemente y sobre todo conforme avanza la enfermedad. Hay ciertos moduladores del estrés que han tenido que tienen efectos se ha visto que tienen efectos tanto para ser un riesgo para crear sobrecarga como que pueden ser protectores y beneficiosos para la salud de la persona y le protegen de sufrir una sobrecarga. En este sentido se han visto que hay ciertas variables personales como ¿cómo me enfrento yo a un problema? ¿Cómo afronto la situación? Existen dos estrategias que yo he querido aquí y bueno Lázaros describió y he querido aquí destacar en color verde y rojo porque así visualmente ya vemos que las centradas en el problema esas estrategias son más eficaces porque se orientan a resolver la situación que tengo. No voy más allá de lo que a mí me supone el reto de cuidar me centro en el aquí y el ahora me centro en qué tengo que resolver es un problema de papeles es un problema de que no sé cambiar o portear a la persona que tengo delante ¿a qué me enfrento? Busco una solución contrasto información busco soluciones y es algo práctico útil que se resuelve ¿qué ocurre si me centro en la emoción que intento o me focalizo sobre cómo me siento yo sobre qué angustia estoy sintiendo en ese momento y al final muchas veces lo que intentamos es evitar sentirnos mal por lo tanto esto va a facilitar que hayan estrategias de evitación del problema o de ver como que si no pasará nada intentar mirar hacia otro lado que es lo que percibe el cuidador principal que a veces hace el contexto vulgarmente o vulgarmente no pero conocido como lavarse las manos el problema no es mío y mío es de otro lado eso hay mucha gente que se queja de ello sobre todo los cuidadores principales porque no se ven soportados pero también es cierto que hay cuidadores que activen el apoyo de las familias y eso lo vamos a ver características personales como puede ser la extroversión protege de sufrir estrés y el neuroticismo que es la disposición a sentir peligro en todos los cambios que te acontecen en la vida va a ser un factor de riesgo para desarrollar síndrome del cuidador variables sociodemográficas aquí creo que queda y es algo obvio cuanto más recursos socioeconómicos tengo más recursos tengo para afrontar también la situación por lo tanto mejor escalera mejor nivel educativo y socioeconómico se ha asociado a un factor protector de la sobrecarga y sobre todo el apoyo social que pueda tener en su contexto tanto formal a través de recursos como informal a través de la gente de mi familia o amigos o conocidos que pueden ayudarme vecinos y etc y otras variables que modulan el estrés percibido por el cuidador es todo lo que ha comentado Violeta los síntomas conductuales y neuropsiquiátricos que son los que realmente cargan mucho más por la dificultad en comprenderlos y en manejarlos al cuidado dicho esto la verdad es que de hecho la depresión y los síntomas conductuales en varios estudios se ha visto su capacidad predictiva para predecir vagar redundancia la sobrecarga de los familiares es decir que el cuidador tenga sintomatología depresiva y que nuestro enfermo la persona a la que atendemos tenga mayor sintomatología conductual neuropsiquiátrica va a predecir más que cualquier otra variable va a predecir el nivel de sobrecarga que tenga el cuidador esto que nos tiene que decir dos alarmas cuando alguien no tiene recursos para afrontar los síntomas conductuales hay que educarlos hay que atender esa carencia y luego cuando vemos que alguien en cuidador está bajo de ánimo vemos síntomas que destacan apatía falta de sueño cansancio acumulador tenemos que poner atención en ello y no dejarlos solos atenderlos la sobrecarga del cuidador creo que es algo que conocemos todos a lo mejor en este contexto he querido centrarlo en los cuidados por lo tanto es el estado psicológico que tiene la persona que cuida y que es sujeto de la carga tanto física emocional como de la carencia de tiempo es verdad que cargas objetivas como puede ser la cantidad de tiempo que dedico al cuidado y las demandas que el cuidado requiere pero también hay otras cargas subjetivas y que dependen de cómo yo percibo la situación por lo tanto la sobrecarga la tenemos que estudiar desde la individualidad de cada persona porque no todo el mundo afronta igual la tarea de cuidar en este sentido yo quiero cambiar el enfoque habéis visto que bueno la literatura científica que os he pedido aquí los resultados o más o menos los acuerdos que hay sobre estos síntomas se han centrado mucho en la parte negativa del cuidado y es verdad y todos sabemos que la carga es muy grande puesto que es una enfermedad que supone mucha implicación y una transformación de todo de todo lo conocido de todas las áreas de la persona pero también se han reportado beneficios se han reportado beneficios de la tarea de cuidar hay gente que que percibe un crecimiento personal a la hora de cuidar y que le dan esa visión que decimos es gente positiva gente que le da ese sentido vale a este factor a los humanos se le ha llamado resiliencia en los cuidados la resiliencia se refiere a la capacidad que tiene la persona el cuidador de hacer un frente a la tarea de cuidar vale pero sin que sufra perjuicio en su salud física y emocional es decir se adapta de una manera positiva a la a la situación y esto es posible ¿creéis que es posible? o depende de la gente o de la persona pues en un estudio reciente de de violeta una tocalla de violeta Fernanda y la San que hicieron en un contexto de cuidadores con personas con dependencia analizaron 53 cuidadores de los cuales solo 13 recibieron puntuaciones altas en resiliencia esas personas analizaban su vida de una manera positiva y veían que su capacidad de adaptación y su confianza en sí mismo le ayudaba a poder realizar las tareas de cuidado ahí hay algunas variables contextuales y mediadoras del estudio que encontraron asociaciones con relaciones relevantes pero sobre todo lo que vieron es que lo que participa realmente o lo que influye en que una persona aborde el cuidado de una persona con demencia sea tipo Alzheimer o de otro tipo lo que vieron es que lo que realmente modula nuestra capacidad de afrontarnos a la situación de una manera positiva son las variables subjetivas factores subjetivos como cómo interpreto la situación la interpretación es algo que hago yo yo percibo lo mío como ¿qué me ha tocado? ¿esto es una cruz? o pienso pues mira me ha tocado esta enfermedad al menos se sabe cómo se puede afrontar tengo recursos para poder afrontarlo la asociación de Alzheimer es un apoyo mi familia lo ha tenido y más o menos sé como a qué me enfrento si lo interpreto así no lo voy a interpretar de una manera catastrofista es decir con esto hablamos de la subjetividad del cuidador cómo yo elaboro o interpreto lo que es la situación diagnóstica cómo me enfrento si me enfrento centrándome en el problema voy a ser más resiliente y sobre todo si desarrollo recursos y características que van a proteger que van a mejorar mi afrontamiento en este sentido queda muy bonito en la literatura científica queda muy bonito pero son variables asociaciones que se han demostrado por lo tanto existen y yo creo que eso nos tiene que dar una visión más positiva de qué podemos hacer para ayudar al cuidador y en este sentido en una revisión de 997 estudios que se hicieron de los cuales realmente la calidad científica de los estudios de intervención extrajeron 35 de esos 997 y analizaron las intervenciones que se realizan en cuidadores ¿qué tratamiento recibe el cuidador? aquí hemos visto toda la cartera de tratamientos que vamos para el paciente y para cuidadores y muchos de ellos son los que se han analizado se ha analizado la psicoeducación se ha analizado el counseling que es el asesoramiento que hace el profesional en diferentes momentos al cuidador para ir explicando la enfermedad y los grupos de ayuda mutua grupos en los que se comparte con otros cuidadores informales su experiencia del cuidado pues bien en ese estudio se demuestra que la eficacia de las intervenciones la terapia más eficaz son las terapias psicoeducativas ¿qué características tienen estas terapias para ser más eficaces y para ayudar a los cuidadores mejor a afrontar la tarea de cuidar? pues que son programas enfocados tanto a mejorar la comprensión de la enfermedad como también a mejorar el autocuidado no solo hay que entender a la persona también tengo que entender mis necesidades personales tengo que aprender a cuidarme tengo que aprender a pedir ayuda a trabajar mi asertividad aprender a relajarme aprender a premiarme y esto incluye diferentes técnicas de corte psicológico que han demostrado más eficacia que otro tipo de asesoramiento esto no quiere decir que los grupos de ayuda no sean importantes porque también destacan los autores de este mismo artículo que las intervenciones eficaces tienen que tener en cuenta estas características usar tanto un enfoque individual porque cada persona es un caso y hay que entender ese puzzle que nos viene a la consulta para tratarlo de una manera personalizada también tenemos que combinarla con terapia grupal puesto que la terapia grupal va a pues a favorecer eso a favorecer que tengan gente que les comprende que realmente vean cómo han evolucionado y cómo han ido adaptándose en ese proceso de la enfermedad por otro lado hay que flexibilizar el número de bueno de decisiones y la duración de las mismas porque las necesidades y las limitaciones de tiempo de la persona que cuida una enferma de Alzheimer son muy grandes entonces tenemos que ajustarnos bastante a su disponibilidad hay que fomentar la participación activa dentro de estas intervenciones y por último un seguimiento abierto esto se refiere sobre todo a la tarea de las psicólogas de cuando realizamos un seguimiento no sea en un contexto cerrado de esta cita a tal hora porque si no no te puedo atender sea una consulta abierta en la que cuando me ha surgido una necesidad porque esta noche ha pasado algo extraño cuando yo voy al centro de día a acompañar o voy a consultarte me puedas atender en ese momento esa necesidad puntual es decir adaptarnos mejor a las familias para que ellas mismas puedan hacer un mejor cuidado y como conclusiones para finalizar hemos en esta sesión creo que hemos intentado dar una visión del diagnóstico desde diferentes perspectivas desde las últimas actualizaciones biológicas como de cómo hay que tener cuidado a la hora de transmitir el diagnóstico y dar apoyo al enfermo y a la persona que tiene la enfermedad y a su familiar también que debemos ofrecerle ese apoyo incluir en el diagnóstico a la familia centrar nuestra atención en apoyar a ese cuidador principal para y cómo hacerlo a través de intervenciones psicoeducativas que les den un aumento en su resiliencia en su capacidad de afrontar el problema que van a tener y todo ello para qué pues con el único fin que nuestro objetivo es aumentar la calidad de vida de la persona que tiene enfermedad y de los cuidadores que son los que se encargan en mal consumo de vida y de su cuidado y nada más pues muchas gracias por vuestra atención y gracias por venir aquí se abre la sesión por momentos de preguntas ¿hay micro o alguien quiere preguntar algo alguno de los ponentes? que yo ya va a dar un sentador ¿no? ¿verten a lo? ¿te puede ser que ha sido más largo? Hola decían que cogiese el micrófono con el cable más largo para el público hacer la pregunta bueno me voy a aprovechar me voy a aprovechar de que soy el doctor que tiene el micrófono en la mano para iniciar la ronda de preguntas esta es la parte que casi más nos gusta de la ciencia con tapas bueno me presento bueno soy Luis Pérez que es el investigador del IBMC estoy también metido en temas de divulgación y bueno porque veo que el doctor Javier Sald está en minoría y para compensar voy a dirigir la pregunta a él una pregunta un poco doble primero has comentado todas estas estrategias para combatir el Alzheimer has puesto una diapositiva en la que pones como hay como 30 compuestos en fase clínica puedes estimar en cuanto tiempo podrá salir un fármaco que no solo le lentezca sino que pueda realmente frenar el Alzheimer y segundo ¿hay conexión o estáis al tanto de lo que es que también en el campo de las enfermedades causadas por priones porque también tienen algunas cosas parecidas se pueden encontrar cosas que sirvan para ambos de todas las maderas también soy profesor y estoy acostumbrado a chillar aquí no con algún alumno me lo puedo atestiguar seguro que chillo mucho y muy fuerte bien la primera pregunta es una pregunta que se la tendré en cuenta a mi compañero para portarme mal con él también en el futuro porque no es una pregunta de un científico sino es una pregunta de un periodista desgraciadamente de investigación y él lo sabe muy bien cualquier proyecto que se desarrolla es un proyecto a largo plazo ni siquiera hablamos de ventana de años hablamos de ventana muchas veces de lustros o de décadas ¿y por qué? porque indudablemente cuando lo más importante cuando intentamos el abordaje de aliviar una patología de un ser humano es hacer un tratamiento que no le causa un efecto secundario grave por eso aunque todos tenemos sensibilidad y nos desagrada muchas veces el trabajar con modelos animales hoy en día siguen siendo ineludibles esos modelos animales para el estudio de la patología pero los animales en este caso el modelo más común son los ratones los ratones no tienen Alzheimer y el Alzheimer se lo provocamos a los ratones introduciéndoles una variante mutada de un gen normalmente el gen del precursor de la proteína amiloide que comentaba cruzados con otros genes y eso es una variante que se da en un escasísimo porcentaje de los enfermos de Alzheimer no llega ni siquiera al 5% y se llama Alzheimer familiar y el que lo tiene en la familia lo sabe lo conoce porque no aparece en los SP pico aparece en los 50 es una enfermedad que se llama autosómica dominante y no cursa en el transcurso de 10-12 años de que se va deteriorando progresivamente sino que en 2 o 3 años el pronóstico es muy mal bien eso es lo que estamos tratando en el modelo animal y por lo tanto la ventana de tiempo muchas veces es distinta a la del ser humano no solamente por el salto del animal sino porque además estamos hablando de que en los seres humanos normales que tienen un Alzheimer que llamamos esporádico que es el que aparece sin mayor motivo aunque haya familias en donde haya más incidencia créanme que no es una condición innecesaria ni suficiente el tener cierta proteína solo en el caso de las mutaciones genéticas de la variante familiar pues aparece con personas con 65 años para de los que normalmente y en los modelos de ratones lo que buscamos es acelerar las placas para poder investigarlas rápidamente muchas veces esos ratones desarrollan la patología en 4 o 5 meses de edad que el equivalente sería como si estuvieras hablando de un chachito de 20 o 25 años con 20 o 25 años yo era capaz de recordar 4 cosas al mismo tiempo no, más y ahora no me acuerdo ni la segunda pregunta que me ha hecho mi compañero y todavía no cumplido los 50 era de los priores entonces ahora siendo realistas hace 10 años yo hubiera dicho que dentro de 10 años podríamos tener una respuesta porque estamos muy esperanzados con las terapias de inhibidores de secretasas y con las terapias de vacunas pero desgraciadamente no están resultando no están resultando por los efectos secundarios y porque cuando no hay efectos secundarios es porque se está bajando la terapia y entonces lo que no se ve es una mejora de los pacientes entonces quiero seguir siendo positivo quiero seguir diciendo que dentro de 10 años habrá una evolución real pero lo que sí que soy realista es decir que aquellas personas que son diagnosticadas hoy en día no van a tener una terapia curativa no hay una terapia curativa en ningún país avanzado lo que sí que hay es una mejor comprensión de los mecanismos y de cómo evolucionan los pacientes para que todas esas intervenciones tanto los familiares como las personas del entorno se puedan llevar a cabo y mejorar la calidad de la vida pero terapia curativa no la vemos en el futuro y respecto a la segunda pregunta de más trasfondo que también me acordaba soy capaz de manejar dos ideas todavía realmente una enfermedad periódica para las personas que no les sea común seguro que todos han oído hablar de la variante del Cruyff-Jaco llamada de la paca locas pues bien era una variante porque ya conocíamos que había una enfermedad periódica que era el propio Cruyff-Jaco hay algunas prevenopatías que lo que está ocurriendo en el cerebro de parecido al Alzheimer es que ocurren depósitos amiloides de proteínas es decir el cerebro deja de ser eficiente en manejar el balance de producción de proteínas y reciclaje de esas proteínas y se acumulan y muchas veces ese acúmulo lo que nos está es significando que va a haber una serie de sistemas que van a funcionar mal de hecho hay gente hay científicos que tratan al Alzheimer como una prevenopatía e incluso hablan de la capacidad infecciosa del Alzheimer yo respecto a la capacidad infecciosa del Alzheimer soy poco crédulo no dentro de mi opinión subjetiva yo no apuntaría para ir pero indudablemente si que podemos hacer la analogía con prevenopatías en el sentido de que al fin y al cabo ocurre algo parecido a lo que ocurre en Huntington lo que ocurre incluso en cierto modo en otras patologías como el propio Parkinson y lo que ocurre son que ciertas proteínas se desbalancean y dejan de funcionar de una manera correcta en el sitio en el que tienen que funcionar por eso muchas veces también les he hablado de la dificultad del diagnóstico porque a veces no es tan relevante que una proteína aumenta o disminuya porque no hay ninguna proteína mala lo importante es saber si funciona bien o no funciona bien y ese diagnóstico ahora mismo los abordajes del diagnóstico están mediendo no solamente la proteína sino la funcionalidad de la proteína acerca de su conformación si tiene una conformación alterada que puede acelerar también que sea más fibrogénica o si no está situada en el sitio adecuado para cumplir la función de una manera adecuada por lo tanto el mensaje positivo y así un poco más con un lenguaje más común es que sí que es cierto que todas estas enfermedades de las cuales estaba hablando no son tanto la cantidad de la proteína que estamos produciendo sino el hecho de que funcione mal y eso a veces no es cantidad sino también es calidad y que debemos aprovechar esa información también para desarrollar herramientas que nos permitan medir esas proteínas de una manera más adecuada saber cuándo dejan de ser funcionales y que entonces podamos tener herramientas diagnósticas ya para acabar cuando medimos cualquier variable en un ratón esos ratones son todos hermanos están creados en la misma jaula y en el mismo ambiente cualquier variable que medimos tiene esta dispersión en cambio cuando estamos hablando de seres humanos tenemos esta dispersión cada uno tiene un historial determinado una manera de vivir ha pasado ciertos accidentes ciertas enfermedades y cada cosa que medimos en un ser humano es muy difícil establecer un valor promedio y decir respecto a este valor promedio si está más alto tiene más probabilidades si está más bajo tiene menos entonces comprendiendo mejor cómo funcionan mal los circuitos del cerebro y los subsefectores que son las proteínas podremos de alguna manera tener herramientas más útiles para el diagnóstico que se puede bueno vale yo soy Francisco Rodríguez trabajo en el hospital de Elche en la institución de farmacia y estoy un poco encargado de los ensayos clínicos sin necesidad para seguir contestando su pregunta en el hospital de Elche ahora mismo tendremos unos 8 ensayos abiertos para el cifro desde leve apoderado hasta grave y sí que es verdad que hay de los 8 7 son con 7 moléculas diferentes 7 mecánicos de acción diferentes muchos van centrados a la metamiloide pero bueno lo que sí que hay hay otras que son más de cara a diálisis al aclaramiento de proteínas al sanguíneo y luego tenemos también con biológicos monoclonales que se unen para también intentar eliminar la proteína sí que es verdad que hay algunos que se han estado cayendo por relaciones adversas pero bueno también hay muchos la mayoría que se que a lo mejor la molécula en fase 3 también se retira por ausencia de efectividad no ven que consiga frenar la enfermedad en cuanto al anícobono operar que tenemos ahora mismo ese sí que de momento parece que está mostrando un poco de efectividad en alzheimer remodelado y de momento van a continuar en fase 3 el tipo de manera adelante modificando un poco las dosis pero de momento ese puede ser que a lo mejor en 3 o 5 años así todo va bien salga al mercado no sé yo solo por extender el comentario yo lo que he querido cuando les he dado mi visión era darles una explicación de por qué no tenemos una cura pero insisto en la visión de la botella medio llena no medio vacía desgraciadamente no hemos llegado a la cura pero estamos avanzando en el conocimiento y una de las cosas que quería decir por respecto a los ensayos clínicos es que yo no estoy ni siquiera capacitado para decir que parte de los ensayos clínicos que están en desarrollo ahora no puedan ser efectivos porque creo que hay un fenómeno que yo llamo la pescarilla que se muerde la cola y es les he comentado que hoy hay dificultad en el diagnóstico temprano del Alzheimer el neurólogo tiene que ser un neurólogo especialista para diagnosticar con certeza existen estudios que indican que incluso en manos de neurólogos especialistas cuando la persona fallece y se hace un estudio para autopsia el 80% de los casos efectivamente de Alzheimer pero 20% de los casos en otra patología imagínese ese porcentaje en una etapa más temprana ¿quiénes desarrollan los fármacos? las industrias farmacéuticas ya estarán ustedes presuponiendo que yo no soy acionista en ninguna de ellas cuando hago esa entradilla las industrias farmacéuticas a veces en el histórico reciente no han sido demasiado escrupulosas a la hora de hacer ensayos clínicos en el grupo de pacientes más adecuado y claro si tú no seleccionas el grupo de pacientes más adecuado y en el momento más adecuado es difícil que tú tengas una respuesta dicho de otra manera sin criticar más allá de la obviedad de decir que es muy difícil elegir a los pacientes en un ensayo clínico el problema que tenemos ahora mismo es que los ensayos clínicos tienen una limitación por cuestiones económicas por cuestiones de que esta patología ocurre durante 10-15 años pero los pacientes que entran en cualquier ensayo clínico deberían seguir deberían tener seguimiento hasta que fallezca debería estudiarse si realmente tenían Alzheimer o no tenían Alzheimer y cómo estaba el cerebro respecto a los que han sido tratados con placebo y de esa manera tener información de por qué fracasaron o por qué no tuvieron éxito esos ensayos y eso es algo que aunque parezca muy obvio es muy difícil de manejar no solamente la industria farmacéutica sino en todo también la mea culpa en el campo de los científicos básicos porque estamos hablando de una patología que curso durante 15 años y hacer seguimientos es muy complicado y luego además obviamente para las familias es muy doloso y muchas veces abandona los tratamientos entonces realmente aunque los ensayos no estén funcionando bien yo quiero ser optimista y quiero pensar que con la visión más actual que tenemos acerca de los problemas que tienen los propios ensayos podamos establecer conclusiones adecuadas en poco tiempo que nos permitan redefinir mejor los propios tratamientos actuales y ya ha compensado el tiempo con todas las psicólogas hola buenas noches quería hacer una pregunta un poco a nivel personal ya que soy nieta y hija de enfermo de Alzheimer entonces quisiera saber si a día de hoy se sabe si es editario otra pregunta más relacionada con esto es que sí es cierto que la enfermedad comienza a desarrollarse muchos años antes del primer síntoma muchas gracias tengo un nivel de protagonismo esta noche si me permites te voy a dotear yo querría tranquilizarte realmente es cierto que hay incidencias en ciertas familias de una probabilidad de que se padece más Alzheimer que en otras pero ahora mismo conocemos fuera de la variante familiar que indudablemente no es el caso porque digo que tiene una presentación muy temprana y está seguida a nivel clínico de una manera mucho más adecuada existe un diagnóstico genético porque son capaces de medir las mutaciones hoy conocemos ciertos factores de riesgo que predisponen a padecer Alzheimer voy a decir un parámetro la proteína apolipoproteína que se sabe que tiene tres variantes alénicas que es tres maneras en las cuales se presenta la proteína lo pongo como ejemplo porque es el caso más dramático la apolipoproteína variante 4 se sabe que teniendo esa variante tienes el 50% mayor de probabilidad de padecer Alzheimer que si tienes la 2 o la 3 yo aconsejo encarecidamente que nadie se haga el ensayo ¿por qué? porque no es condición ni necesaria ni suficiente hay mucha gente con apolipoproteína 4 heredada del padre y de la madre y no desarrolla la patología y de hecho la incidencia en la población es escasísima somos muchos más los que tenemos dos o tres obviamente son muchos más los enfermos de Alzheimer que tienen dos o tres por una cuestión estadística por lo tanto punto uno el Alzheimer que nosotros llamamos Alzheimer es una enfermedad esporádica ocurre sin que tengamos una certeza y que sin que se pueda diagnosticar de una manera temprana la mejor manera de afrontar la incertidumbre de padecer Alzheimer o no padecer Alzheimer es no pensar en ello es cuidarnos pero igual que de accidentes cerebrovasculares de infarto de miocardio de cualquier cosa tener una vida saludable por lo tanto yo querría ser muy tranquilizado respecto a la segunda pregunta antes he comentado que empezamos a comprender el Alzheimer desde hace 25 años para acá aunque se desconocía desde 110 en los últimos 5 años han aparecido tantos muy concluyentes por distintos grupos de investigación que indican que las primeras síntomas de que el corte de las proteínas amiloides no está ocurriendo de una manera correcta ocurren alrededor de bueno tenemos 40 años 20 años antes de que aparezca la primera sintomatología por lo tanto sería fundamental que en el futuro próximo encontraras un marcador temprano porque si encontramos ese marcador temprano podríamos tener intervenciones de tipo farmacológico leve y desde luego conductuales acerca de prevenir la aparición de la enfermedad por lo tanto no es sanitaria y si es cierto empieza a desarrollarse 20 años antes de que aparezca la sintomatología clínica podemos pensar que eso es malo no vamos a pensar que eso es bueno porque nos está dando un marco de espléndido para si dentro de pocos años somos capaces de encontrar marcadores que ayuden al diagnóstico clínico poder anticipar la aparición de la enfermedad y detenerla antes de que haya pérdida de calidad de vida si es una pregunta para la trabajadora social estos servicios de centro de día asistencia domiciliaria etcétera tan estupendos están cubiertos por la seguridad social o algún otro organismo oficial o es todo privado a ver la asociación es una asociación sin ánimo de lucro y efectivamente pues tiene un coste de los servicios si bien por ejemplo el centro de día tiene plazas concertadas no es la seguridad social quien te da las ayudas son servicios sociales quien te da las ayudas y en este caso la dependencia es decir hay que solicitarlo a través de la dependencia esa plaza dentro del día e igualmente la residencia también está subvencionada a través de la dependencia igual hay que hacerla se solicitó a través de de la dependencia tiene que acudir a la trabajadora social de su zona para solicitar en concreto a las trabajadoras sociales bueno digo trabajadoras sociales porque no lo he puesto como mujeres casi de la dependencia dentro de servicios sociales en función de en que zona se vive en Alicante en que barrio vive pues tiene un centro social asociado si quiere luego me lo pregunta y le digo donde es y efectivamente pues eso si que hay una parte de las plazas que están cubiertas por lo cual y bueno pues decir que por lo menos este año por ejemplo las plazas del centro de día con la nueva ley que se aprobó en diciembre tiene coste cero para las personas que acceden este año en el 2016 ¿qué? ¿verdad? es que no lo he oído ¿en qué porcentaje? ¿en qué porcentaje? ¿en qué porcentaje se tienen cobertura estas plazas por parte de de dependencia? en su medio del centro de día son 20 plazas las que hay ¿y sobre cuánto? de 60 de 60 plazas y la residencia tiene 29 que está subvencionada con una prestación económica vale muchas gracias de nada primero buenas noches dar las gracias a todos los ponentes y me gustaría preguntar siguiendo preguntar al profesor Saez siguiendo el hilo de las pruebas diagnósticas en los ensayos tempranos usted ha mencionado la función lumbar como una técnica empleada para determinar o ver la calidad de la proteína la conformación ¿sería útil o interesante llevar a cabo la función lumbar como una prueba de cribado igual que se hace una colonoscopia a los 50 años o se recomienda para ver si hay riesgo de padecer cáncer de colon ¿sería interesante hacer una función lumbar para seguir ese mismo camino en relación con el Alzheimer? es una pregunta bastante adecuada porque realmente la función lumbar yo he querido poner el ejemplo de que es como cuando uno encerraba la luz y le pincha en la epidural hace años se veía como una intervención que podía tener algún efecto secundario realmente el mayor efecto secundario que puede tener es una pequeña cefalea lo que ocurre y de hecho en países como en Suecia ahí son pioneros y cuando hay un episodio que se llama no es un Alzheimer temprano pero cuando son los primeros episodios de memoria es un cuadro que se llama deterioro cognitivo leve pues bien en Suecia en la mayoría de los casos hay una función lumbar y se examina las proteínas se examina los péctidos a beta se examina el nivel de la proteína tau y de sus formas fosforiladas e incluso otras proteínas a través de esos estudios y como nosotros conseguimos las muestras para realizar estudios en otro tipo de biomarcadores y por qué no se extiende de Suecia a otros países porque el porcentaje de efectividad del diagnóstico en el laboratorio es un 80% el mismo que el diagnóstico clínico por lo tanto lo que estamos haciendo en el campo y de hecho en la Universidad Miguel Hernán en mi grupo de investigación pertenece a una red europea en donde hay más de 50 laboratorios es intentar validar lo que puedan ser los rangos en los cuales y los protocolos de determinación de las proteínas para que mejoremos ese porcentaje de efectividad diagnóstica de un 80% y lo subamos y la comunidad científica se sigue investigando además el nuevo biomarcadores la intervención acerca de que pueda ser una prueba de diagnóstica cuando hay un cuadro en el cual podamos anticipar que es Alzheimer es un futurible en el que pensamos que va a servir para una próxima intervención terapéutica incluso no descartamos que si el cambio sea suficientemente bueno se pueda hacer en plasma es más complejo porque la mayoría de las proteínas que encontramos en el sistema de riesgo central las encontramos también en el plasma esta es la parte buena pero la parte mala es que se producen también en otros tecidos por lo tanto la cantidad de proteína aberrante que encontraríamos en el plasma sería muy pequeña en comparación con la enriquecida que estaría en el líquido cefalorraquídeo pero realmente es para donde pensamos que va la esperanza del tratamiento en un diagnóstico temprano a través de la determinación del líquido cefalorraquídeo muchas gracias me gustaría ampliar un no no en la parte biológica que evidentemente no dominamos pero nos informamos también para estar actualizadas pero quería hablar también del cribado a nivel psicológico existen pruebas que se emiten desde los mismos centros de atención temprana para detectar si hay deterioro cognitivo libre está claro que está comentando en fases más preclínicas que no hay ningún tipo de sintomatología pero sí que se pueden detectar pérdidas de memoria que a lo mejor ubicaríamos dentro de lo que se ha comentado como deterioro cognitivo leve a lo mejor de tipo amnésico o no o multidominio en función de las de las de qué afectaciones de qué funciones cognitivas estén afectadas pero lo interesante de poder hacer esos cribados es que también puedes tempranamente someterte a lo que es la terapia cognitiva la estimulación cognitiva puesto que algo que no debemos olvidar es que si no hay cura que todos los avances a nivel biológico que puedan darnos más claridad sobre el diagnóstico y los tratamientos ojalá se precipitase el hallazgo de algo que fuese la solución que es el mensaje que ha estado dando de optimismo en este caso Javier durante toda la charla pero lo que no tenemos es que quitarnos el protagonismo de que cada uno autogestione su salud y sus cuidados estimularnos cognitivamente estimular la alimentación comer sano hacer ejercicio todo eso que al final es lo que va a darnos calidad de vida es lo que tenemos que cuidar y responsabilizarnos sobre nuestra salud por lo tanto mi consejo siempre es estimular cognitivamente y ponernos retos para seguir creciendo y para seguir retando nuestro cerebro y que no se duerma que eso también no buenas tardes yo soy terapeuta ocupacional en la carrera que hace unos años comentaban que la Alzheimer siempre se ha diagnosticado una patología de tercera edad puesto que normalmente en la media están en torno a 75 años 70 años diagnosticados bueno diagnosticados pero también nos comentaron que se están produciendo casos de gente joven es decir de 50 años hasta de 40 no sé si tienen conocimiento de algún caso de AFA Alicante o otros en España y si consideran que esta calidad de vida que llevamos hoy en día con la tecnología que no ayuda cognitivamente nada y esta calidad de vida estresante por trabajo desempleo y ritmo de vida bastante de locos creen que pueden afectarnos a la gente joven que hoy en día estamos entre los 20 y los 30 años bueno desde el punto de vista de la asociación sí que es cierto que existen casos de Alzheimer y también es cierto que hoy en día tuvimos la CEMER que ya es CEMER a partir de los 65 mi madre cada vez que oye a un anciano no ha atropellado a un anciano de 70 años se pone negra porque ya no se considera una anciana de 70 años entonces estamos a decir anciano a partir de los 65 de hoy en día una persona con 65 70 años tiene 20 30 años 30 no pero 20 sí por delante y su momento lo disfrute con lo cual de una persona de 70 65 o 60 años yo considero que es joven ¿vale? en cuanto a científicamente o técnicamente sí que hemos encontrado casos no numerosos pero sí significativos de personas con 40 años evidentemente como decía Javier es un tipo de enfermedad que evoluciona muy rápido que hay un desenlace que es la muerte rápido en 3, 4, 5 años y bueno en los casos que hemos cometido están en el estudio evidentemente en este caso fuera de Alicante y en Alicante porque son casos concretos para estudiar no sé si estaréis de acuerdo o por lo menos en nuestra experiencia la investigación es complicada en cuanto a la donación de cerebro o sea la persona normalmente o dona el cuerpo o no dona nada y el cuerpo no nos gusta donar o sea tenemos una cultura donar el cerebro solo no es fácil hay que mover muchos papeles entonces es complicado entonces muchas veces los investigadores se encuentran con cerebros que son quesos de gruller es decir lo ideal sería lo ideal a nivel de investigación claro entre la persona para Alzheimer se muriera en una fase tempranica para que así yo veo exactamente como un cerebro que no sea una una pasa que ha pasado ¿no? que esto no sucede entonces encontramos dificultades ¿no? de alguna manera concienciarnos que donar el cerebro es importante de hecho en los casos de gente joven que conocemos andonar el cerebro por ahí te hacen más conciencia porque tienen hijos ¿no? entonces al tener hijos pues quieres protegerlos por un caso en concreto con antecedentes familiares de Alzheimer y de Alzheimer un par de generaciones que supieran con lo cual pues había muchas papeletas ¿no? en ese sentido en cuanto al tema de la estimulación que has preguntado el tipo de vida ¿no? a nivel psicológico la vida estresante con muchos estresores toda la oxidación todo este tema ¿no? evidentemente sí dificulta porque nuestro sistema inmunológico se ve afectado por los estresores del ambiente un ritmo de vida acelerado alimentación adecuada sedentarismo lo que comentabais todos es decir un envejecimiento activo es o sea una vida activa saludable protege pero no previene pero no previene la enfermedad de Alzheimer yo no que os hago fiestas pero sí animo a que seáis sanos a que hagáis running a que tal pero si te toca vas a estar más fuerte vas a estar más preparado vas a aceptar mejor las terapias pues si te toca no la cierta palabra que os imagináis ¿no? estás vendido claro no vamos a alimentar el no no bebe fuma un día haces uno todo el día porque evidentemente si haces eso tienes más papeletas ya no solamente de Alzheimer sino de demencias tipo vasculares ¿no? que encontramos muchas nosotros en la asociación no solamente trabajamos con Alzheimer sino con demencia vascular copos de Levy PSP y muchos tipos de demencias siempre que hayamos una vida sana mejor evidentemente el ritmo de vida actual pues estudios posteriores determinarán con más exactitud hasta qué punto han influido a la hora de poder desarrollar una enfermedad yo no sé si Caber puede aportar algo al respecto seguro que sí pero algo he demostrado es que el estrés crónico genera un exceso de estimulación hipofisodrenal que al final libera cortisol en sangre y eso va a dañar tejidos por lo tanto va a afectarnos tanto como hemos dicho a nivel coronario como a nivel inmunológico por lo tanto una afectación vamos a tener pero es que el estrés también es algo natural es decir tenemos una respuesta de adaptación hacia los retos que nos va poniendo la vida y está claro que la vida actualmente hay muchas cosas que interpretamos como demasiado peligrosas como por ejemplo exponer en público si alguien le da un poco de subidón eso lo puede enfrentar de una manera negativa y con miedo esto que quiero decir con esto que es que el estrés forma parte de la vida cuando aprendemos a entender cómo funciona y lo sabemos autocontrolar pues no nos va a hacer ese daño no nos va a generar ese daño nosotros con la intervención la parte que he intentado centrarme es cómo manejar ese estrés crónico para que no tenga daño porque al final perjuicio físico hay pero si intentamos conocerlo y ver cómo podemos fomentar las capacidades de la persona para someterse a ese estrés sin que sea patológico estaremos previniendo ciertos problemas por lo tanto no tenemos remedios remedios directamente para decir esto te va a prevenir el Alzheimer pero sí que al ser enfermedades multifactoriales consideramos que el abordaje tiene que ser interdisciplinar y tenemos que hacer prevención desde todas las áreas yo creo que está suficientemente claro pero por si acaso quisiera hacer una puntualización es cierto que hay ciertos factores asociados a lo que podemos llamar la vida occidental que hacen que padezcamos más Alzheimer hay estudios de gente de origen japonés que después de la segunda guerra mundial emigró a Hawái y se ha hecho un estudio de la incidencia de Alzheimer y se ha comparado con la de sus familiares que seguían viviendo en Japón y tenían más Alzheimer pero tenían más problemas de todo tipo cardiovasculares etcétera etcétera o sea que es el tipo de calidad de vida que tenemos incluido desde comer a McDonald's a que te digan que tienes Alzheimer y te deprimas y no te traten y que antes no te decían nada y no tenías la oportunidad de deprimirte porque no te lo decían pero la puntualización no hago por eso la puntualización la puntualización la quiero intervenir solamente porque quiero desligar el mensaje de que sí que existen factores de riesgo a las formas tempranas de la patología nunca ningún caso que curse con 40 o 50 años va a ser porque hemos tenido una vida con un factor de riesgo alto para el Alzheimer podremos estar hechos polvo hablando coloquialmente para mucha patología pero esas formas de Alzheimer que se presentan en esa edad son casos familiares en la mayoría de los casos se conoce una mutación yendo a un hospital por ejemplo en Murcia en Cataluña hay redes en las cuales hay proyectos en marcha en los cuales se están diagnosticando genéticamente y además si no se conoce la mutación de cualquier manera haciendo un árbol genealógico viendo la incidencia es un 50% clavado entonces esas formas tan tempranas no tienen nada que ver con el tema de la calidad de vida sino que son formas familiares y muy 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 escasas bueno pues si no hay más preguntas por delegación de Antonio Ferrer la última buenas mi nombre es Víctor soy estudiante del estudio de farmacia y tengo un familia con Alzheimer mi pregunta es en general en mi caso tengo un familia con Alzheimer y que quería saber si os recomendáis institucionalizarlo o educar más bien al cuidado principal para tratarlo vamos a ver esto es un lugar a ver en cada caso es muy particular hay que desmitificar también el tema de la institucionalización cuando una persona con un familiar con una patología con una demencia decide un ingreso en residencia que quizás sea el último paso que normalmente dan es totalmente lícito pero hay que valorar ¿no? los pros los contras y qué recursos tiene el documento y su casa no quiero echar pie a los de mi propio tejado pero no como en casa no hay ningún sitio ¿no? como en tu propia casa sí, pero teniendo en cuenta que tienen más medios tienen más relación social con otras personas que también tienen más enfermedad hay que valorar los pros y los contras claro por eso te digo que teniendo la premisa de que como en casa hay ningún sitio hay que empezar ya a ver la realidad ¿no? en casa está solo y se relaciona con personas tiene alteraciones de conducta graves tiene una persona que le cuide profesional lo echa porque nosotros hemos visto casos de decir ¿cómo le empezamos a policía? una señora muy bien en su casa con una cuidadora profesional que en la interna la echaba la echaba una abogada la echaba a la calle y la tiraba entonces acto activado a la que le ponían la tiraba entonces no podía estar sola en ocasiones los hijos tampoco se pueden hacer cargo a veces son pesos cargas pesadas a nivel físico que no se pueden mover alteraciones conductuales como las que hemos comentado también eso como poniéndose en el lado del ingreso en residencia pero luego hay pasos entre comillas intermedios como son talleres de memoria centros de día es decir esos pasos intermedios te van probando en talleres de memoria para un día a la semana hora y media que no es un desahogo sino una estimulación cognitiva pura y ellos van allí a trabajar y les tienes que dar trabajo porque son máquinas de trabajar a nivel cognitivo adaptar a su nivel evidentemente de capacidad residuales van un ratito y ellos están en marcha cuando esta fase evoluciona pues ya no dan el nivel entre comillas pues puede ser otro recurso al centro de día donde se agrupa según nivel de deterioro si queramos verlo como el vaso medio lleno capacidad residuales lo que les queda entonces hacen gimnasia lo que ha explicado Reme la acción cognitiva y estos tipos de cosas pero la última fase de la enfermedad es el que tiene que es un proceso adecuado porque y dividir todos los días puede que no sea lo correcto entonces hay familias que se plantean en ingresos en residencia entonces hay que valorar esa familia pues como esa estructurada que necesidades tiene la familia y el enfermo los dos o sea no solamente el enfermo también la familia es la que lo atiende y normalmente nosotros siempre en la residencia cuando hay algún ingreso ¿cómo se adaptará? te pregunto ¿cómo se adaptará? y yo les digo no, no no como se adapta el paciente pero sobre ¿cómo te adaptas tú? ¿cómo se adapta el familiar a ese duelo? por su duelo al fin y al cabo es pierdo he dejado a mi madre a mi marido en una residencia y me siento culpable entonces es un quiero y no puedo entonces yo siempre les digo esto no es un contrato vitalicio lo puedes llevar cuando quieras tienes que darte un margen porque la naturaleza se tiene que adaptar o a todos los cambios interesantes de la vida pero tienes que esperar el gente que se lo ha llevado lo ha llevado hasta un tiempo y lo han llevado a los 15 días de un mes ya no sé ni se han vuelto porque el que no estaba preparado era de familia para asumir ese cambio de estado entonces en el caso de tu familia había que observar el entorno social los recursos y las circunstancias personales y tal muchas gracias muy bien gracias pues como decía Antonio ha tenido que ausentarse un poco a mi clausurar el acto a mi me pasa como Javier que soy capaz de manejar dos conceptos a la vez pero para causar el acto necesito acordarme de cuatro el primero es dar las gracias a los ponentes a Javier Raquel Violeta y R.M. por su intervención segundo dar las gracias también a nuestra compañera María José Martínez que es la que organiza todos estos actos de ciencia con tapas el tercero lo recomendable es que si tienen interés en estos temas si ponen en el buscador de internet divulgación eso les lleva a nuestra página de divulgación y en una pestaña que están todas las ediciones de ciencia con tapas que estén atentos porque seguramente en dos o tres meses podrá haber otra edición de ciencia con tapas para algún tema de interés social y lo cuarto y más importante que me ha dicho Antonio que no me voy a decir de que en esta ocasión como otra están todos ustedes invitados al refrigerio y a la tapa que se han tomado durante las charlas muchas gracias a todos por vuestra presentación